Yo te esperaba Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernesitas trágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo Que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiar Y no puedo cambiartelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Yo le rogaba Le rogaba al cielo Que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras ya te amaba Y pensar que te cargaba En mis brazos El día de ayer Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor No crezcas más Y tal vez no sepas Que yo me levanto por ti Que a veces Si te falta algo No puedo dormir Que me asusta Como el mundo vive El día de hoy Y mi anhelo Es mirarte Siempre En bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese Ojalá pudiese pedirte Ojalá pudiese pedirte Ojalá pudiera pedirme que ya Por favor no crezcas más 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 No olvides tu niñez Y tampoco estos viejitos Los que te vieron crecer Y que si un día se enojan Y no puedes comprender Quiero que entiendas mi niña Que lo hacemos por tu bien Hace quince años mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Hoy cumples quince años Hoy se va mi niña Pero a cambio llega una hermosa mujer Te queremos mucho hija Entiéndenos hija mía Si a veces no te dejamos salir Y tú te pones rebelde Y piensas ¿Por qué son conmigo así? No importa que hayas crecido No nos importa la edad Sigues siendo nuestra niña Y siempre Siempre te vamos a amar Hace quince años mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas